CICLISTAS ÉPICOS 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 de perros. Ya todos en ese momento estábamos dando un brinco en el sofá, seguro. No podía estar la cosa más emocionante. La diferencia en la cima es de 38 segundos, pero el bravo corredor español se lanza en un descenso descomunal, que nos punso los pelos de punta y dando toda una asimición de clase y de bravura, alcanzó a Garcelli poco antes de finalizar el descenso. El italiano la verdad es que tenía las horas contadas, pues habíamos dicho que se había expuesto demasiado, sobre todo en las zonas del repuerto, y Miquel Nieves se marchó hacia adelante en busca de culminar una gesta heroica para él y para su equipo. Su único obstáculo ya sólo podía ser un acelerón del grupo de favoritos, que los acercase demasiado, ya que tengamos en cuenta que los kilómetros en fuga eran muchísimos. Pero Nieves aguantó como un auténtico titán, sobreponiéndose al enorme esfuerzo y a la fatiga, y el acelerón de contador a 5 de meta ya no podía poner en peligro la gesta de este inolvidable corredor, que después de más de 7 horas encima de la bici, escribió su nombre en la etapa reina y en la historia del giro de Italia, con un etapa memorable digno de un escalador enorme. Pero sabe que ha merecido la pena el sufrimiento, levanta la mano derecha, el gesto de ganador de Miquel Nieves, que gana la etapa reina de este giro de Italia. Miquel Nieves, segunda para Euskaltel, la quinta para el ciclismo español. Muchísimas gracias amigos por haber llegado hasta aquí, si os ha gustado el vídeo suscribiros, darle un like, compartir, nos vemos en la siguiente historia, esto ha sido ciclistas épicos.